Trapos rojos, el grito desesperado de los propietarios y arrendatarios de la Galería Popular a la Administración Municipal y Departamental. Ya terminamos de poner todos los trapos rojos a todo alrededor de la Galería, en protesta de que el gobierno, en cabeza del señor gobernador, el señor alcalde, ellos no se han pronunciado con este comercio de la Galería Popular que aquí funciona. Ellos han estado totalmente aislados de nosotros. Entonces, hoy nosotros nos vemos en esa situación que por problema de aislamiento, de cumplir con el aislamiento y el encerramiento del coronavirus, ya nosotros estamos en la quiebra total, estamos aguantando hambre y no resistimos más. A los comerciantes de la Galería Popular. ¿Pero qué queremos? ¿Qué se va a pronunciar el gobernador o el alcalde? ¿Qué ayuda le va a dar aquí al centro comercial en el sentido de bioseguridad, al alcohol, antibacterial, las anfombras, antibacteriales, ¿cómo es que se llama? Y el tema de pronto, uno nunca sabe, impuestos prediales, el tema de ayuda con de pronto estados bancarios, porque hay muchas personas que van a comenzar y van a estar mal económicamente y tienen que reactivar. ¿Préstamos para los microempresarios? Claro, es que él tiene que mirar y hablar con las fundaciones, con los bancos que hay aquí en la ciudad, para que inyecte capital al comercio, porque es que el Valledupar vive totalmente desde el comercio. Aquí no hay empresas, aquí hay industrias que generen empleo, aquí la única fuente de empleo es el comercio. Y si lo dejamos acabar, totalmente se nos va para atrás la ciudad de Valledupar. Entonces necesitamos que de verdad, para darle la apertura a este centro comercial, necesitamos que nos ayuden con los metedores, los cancionarios del centro. Bueno, en cuanto a la situación que se está viviendo a nivel mundial y en lo que nos corresponde, que es el centro comercial, edificio Galería Popular, pues los comerciantes están llevando una situación muy difícil en la parte económica que trasciende a sus familias. Nosotros le solicitamos al señor alcalde, al secretario de gobierno y a las autoridades en general que nos hagan un verdadero acompañamiento para evitar que esta pandemia o este coronavirus se instale aquí en la galería, porque es que tenemos mucha congestión de vendedores ambulantes alrededor, como ustedes mismos lo pueden apreciar, que está hasta aquí invadido. Entonces los comerciantes que están en sus casas, que no tienen el ingreso, sus ventas, pero sí se están aprovechando otras personas y lo están haciendo aquí en la galería. Entonces el beneficio son para otras personas, mientras que ellos no van a poder cumplir con sus cuotas de administración, con sus responsabilidades que tienen, con los propietarios los que son arrendados. Entonces es una situación muy complicada para ellos. Entonces lo que les pedimos nosotros, señor alcalde, es que tome cartas en el asunto con relación a la invasión que estamos teniendo de nuestro espacio. Entonces eso afecta a la galería, es la imagen de la galería. Entonces no van a decir que son los vendedores que están alrededor, sino que son las personas que están aquí en la galería popular. Eso quiero dejarlo bien claro, que no son los propietarios, que son las personas que se están apoderando de la galería. Exactamente. Y solicitamos enérgicamente al alcalde, al secretario de gobierno y a las autoridades que por favor nos hagan un acompañamiento permanente. No es que vengan y espanten a los vendedores que al momento ya están nuevamente acá. Que le pongan los comparendos, porque es que si no lo hacen esto no se va... Comparendo o que se le fiera a la mercancía. Por tanto, porque es que si no, esto no va a tener freno. Esto no va a tener freno. Es que no, mire, es una situación palpable. Claro. Entonces, digamos, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí cuando ya esto se abra la galería? Podemos ser un foco. Ajá. Un foco de contaminación, de infección y de ellos para su familia. Gracias.